Los equipos de rescate trabajan en la localidad de Moore, al sur de la devastada Oklahoma, tras el tornado que se cobró 24 vidas. Los voluntarios ofrecen agua y comida a los habitantes de la zona. Sé que hay gente, cuando he tenido problemas, cuando he necesitado algo, la gente me ha ayudado. Ahora la gente viene a mí a por ayuda, no puedo hacer menos. Me dieron sándwiches temprano en la mañana. No fue mucho, pero la gente está ayudando. Nos dan ayuda, comida, incluso zapatos nuevos, porque los míos quedaron destrozados. En apenas 45 minutos, el tornado arrasó el lunes esta ciudad, destruyendo a su paso casas, escuelas y negocios, arrancando árboles de raíz y sembrando el pánico entre la población. El Servicio Meteorológico Estadounidense lo situó como el más potente en la escala de magnitud de estos fenómenos, con vientos de más de 320 kilómetros por hora. Mientras la situación vuelve a la normalidad, los afectados tienen la sanitariedad de los voluntarios.